Hola amigos, hoy os traigo un amarre de vudú que es súper poderoso, súper eficaz, pero os voy a hacer una recomendación antes de hacerlo. Es tan eficaz y tan poderoso que por favor, pensadlo bien antes de hacerlo si realmente queréis amarrar a esa persona, porque es un amarre definitivo, es un amarre eterno y es un amarre que para deshacerlo tenéis que ir a ver a un profesional. ¿De acuerdo? ¿Funciona? Yo diría siempre. Evidentemente, como yo siempre os digo, depende de vuestra fe, depende de la manera en la que lo hagáis, depende de vuestra tranquilidad, si me lo hacéis deprisa y corriendo, pensando que seguramente no va a funcionar o que voy a probar si funciona, pues seguramente no funcione. Sin embargo, yo os aseguro que si lo hacéis con fe, tranquilidad, en un momento en el que estéis tranquilos, es un amarre que dura un poquito más porque hay varias cosas que decir, es un proceso un poco más largo de lo normal, pero todo son cosas que tenemos en casa. Si lo hacéis como yo os voy a decir, con la fe necesaria, yo os aseguro que va a funcionar. ¿De acuerdo? Lo que sí que necesitamos es una foto de la persona que queréis amarrar y una foto vuestra. Esto es necesario. Tenéis que tener una foto, ¿de acuerdo? La podéis sacar si no la tenéis pues de redes sociales, buscar por internet, no sé. Intentad conseguir una foto de él o de ella y una foto vuestra, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este amarre en luna creciente para que le dé mucha más fuerza. Cualquier día de la semana a cualquier hora del día. Siempre os aconsejo hacerla a las 12 de la noche, que es la hora bruja, y siempre le da como más energía. ¿Qué tenéis que hacer? Relajaros, poneros en un lugar tranquilo en el que sepáis que no os van a molestar. A veces leo en comentarios que mientras hacéis el ritual alguien entró en la habitación. Bueno, pues intentad hacerlo en un momento o en un lugar que sepáis que nadie os va a molestar. Apagáis el móvil o lo ponéis en silencioso para que no os molesten. Bien, os concentráis y lo hacéis tal y como yo os voy a explicar. Es un amarre muy, muy antiguo que se lleva haciendo de generación en generación y funciona perfectamente. Como os decía, una foto vuestra y una foto de la otra persona. Se puede hacer de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre o de mujer a mujer. ¿De acuerdo? Vamos a coger primero la foto de la persona que le queréis amarrar. En este caso, como yo soy mujer, quiero amarrar a un hombre, cojo la foto del hombre. Y por detrás, por detrás de la foto de él, vamos a escribir el nombre de pila de él. Por ejemplo, si él se llama Luis, vamos a poner Luis. Si se llama Luis Alejandro, ponéis Luis Alejandro. ¿De acuerdo? Y mi apellido, mi apellido, no el de él. Entonces, el nombre propio de él y mi apellido. En este caso, Luis Fernández Fernández. ¿De acuerdo? Y vamos a coger nuestra foto y vamos a poner nuestro nombre de pila. En este caso, María. Si te llamas María Isabel, pues pones María Isabel. Y el apellido de él. ¿De acuerdo? Tenéis que conocer por lo menos un apellido. Si no conocéis los dos, no pasa nada. Pero un apellido es totalmente necesario. En este caso, vamos a poner Pérez Pérez. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Me vais a decir, y si no me sé su apellido. Yo sinceramente os digo, este amarre es muy fuerte. Muy, muy fuerte. No podéis amarrar a una persona que no conoce su apellido. Sinceramente. Porque esto es para relaciones que se han roto, la persona se ha alejado, la queréis recuperar. Y en ese caso, por lo menos un apellido, sí que lo tenéis que conocer. Si habéis tenido una relación con alguien, su apellido lo tenéis que conocer. ¿De acuerdo? Este amarre se puede hacer. Pero no es demasiado poderoso para hacérselo a alguien que no conocéis. O con quien no habéis estado. Para este tipo de relaciones, en mi canal encontraréis muchos rituales, muchos amarres. Pero este que es tan fuerte, es realmente para recuperar a la pareja. O para cuando esas parejas que veis que vuestra pareja se empieza a alejar. Que creéis que puede tener un amante. Que creéis que los amigos le están influenciando. En ese caso, hacéis este amarre. Yo os aseguro que va a estar junto a vosotros como un perrito faldero. ¿De acuerdo? Bueno, habéis visto, ¿no? Hemos puesto en la foto de él su nombre de pila y mis apellidos. Y en la foto nuestra, nuestro nombre de pila y sus apellidos. Una vez que hemos hecho esto, vamos a coger una aguja, un alfiler, algo, cualquier cosa que pinche. Y nos vamos a pinchar un poquito el dedo. Un poquito. Con una gotita es suficiente. Cualquier dedo. Si lo hacéis con el dedo índice, siempre es mejor. O el dedo corazón, que ya sabéis que es el del sentimiento. Nos pinchamos un poquito. Y con la gotita de sangre vamos a frotar en la cara de él. O de ella, es decir, de la persona a quien le hacéis el amarre. Frotamos un poquito esa sangre por la cara de la persona a la que le hacéis el amarre. Y ahora, y al hacer esto, vamos a decir. Con esta sangre te uno hacia mi persona. Con esta sangre te uno hacia mi persona. Y ahora, encima de la sangre, vamos a echar una gotita de miel. ¿De acuerdo? Con un poquito vale. Una gotita de miel. Encima de su cara. Es decir, hemos echado primero la sangre. Yo no me he pinchado, ya lo habéis visto, ¿verdad? Porque no quiero hacerle un amarre. Solo para enseñaros cómo se hace. Entonces, imaginaros que yo me he pinchado, he frotado mi sangre en la foto. Y ahora echamos la miel, ¿vale? Para endulzarlo en la cara de él. Y al echar la miel, vamos a frotar un poquito más. Y vamos a decir, con esta miel te endulzo. Con esta miel me vas a querer. Con esta miel vas a andar detrás de mí. Muy bien. Ya hemos frotado la miel encima de la sangre. Y ahora, vamos a coger y le vamos a echar unas gotas de nuestro perfume. ¿De acuerdo? Entonces, el perfume que habitualmente utilicéis vosotros, le echáis un poquito encima de la miel. Yo no tengo perfume a mano, entonces, bueno, para explicaroslo no hace falta. Le echáis unas, si es en líquido, unas gotitas. Si es en pulverizador, con un par de pulverizaciones basta. Entonces, hemos echado la sangre, hemos echado la miel y ahora el perfume. Y al echar el perfume decimos, con este perfume te enamoro. Con este perfume no querrás saber de nadie más que de mí. Y solamente en tu pensamiento me tendrás. Repito. Con este perfume te enamoro. Con este perfume no querrás saber de nadie más que de mí. Y solamente en tu pensamiento me tendrás. No os preocupéis que yo luego todo esto os lo pongo en la caja del vídeo, ¿vale? Muy bien, una vez que hemos hecho todo esto, con mucha fe, cada vez que hagáis un paso, ya lo sabéis, visualizaros con esa persona. Visualizar a esa persona que os ama, que os quiere, que os besa, que estéis con ella de la mano. El poder de la fe y de la visualización es importantísimo, ¿de acuerdo? Cogemos nuestra foto y la vamos a poner cara a cara con la foto de él. Así, como si os estuvierais besando, ¿de acuerdo? Y una vez que hemos hecho esto, vamos a atar las dos fotos con un hilo o cinta de color rojo. Puede ser hilo, puede ser lana, puede ser cinta de raso, cualquier cosa. Y vamos a atarlas, vamos a amarrarlas. De aquí, en el vudú, en el 90% de los amarres de vudú se usan nudos, ¿de acuerdo? Se usan nudos y se usa cinta roja. También la cinta verde se usa mucho, pero la cinta roja es muy, muy potente. Entonces, damos así como dos o tres vueltas, lo amarramos bien. Si queréis amarrar todo, lo podéis hacer, pero no es necesario porque la fuerza de este amarre está en los nudos, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer siete nudos, ¿de acuerdo? Antes de empezar a hacer los nudos, una vez que hemos puesto dos o tres vueltas, vamos a decir Con esta cinta te ato, te uno a mi vida y no podrás separarte de mí hasta que yo lo decida, ¿vale? Y vamos a hacer los siete nudos. A cada nudo que hagáis, pensar en vuestra mente lo que queréis obtener con este amarre. Por ejemplo, el primero y pensáis, quiero que me ame para siempre. El segundo nudo, quiero que nunca se separe de mí. El tercer nudo, quiero que nunca me engañe. El cuarto nudo, quiero que se case conmigo. Bueno, lo que queráis, claro, cada cual depende de su situación. Cinco, pero es importante que a cada nudo penséis algo que queréis obtener. Seis, que os visualicéis con esa persona, ¿de acuerdo? Y siete. Siete nudos. Si os sobra mucha cinta, la podéis cortar, ¿vale? A mí no me ha sobrado mucha, entonces voy a hacer simplemente así. Vamos a ver, una cosa importante también. Todo lo que estamos diciendo cuando hemos echado la sangre, cuando hemos echado la miel, cuando hemos puesto la cinta, intentar decirlo en voz alta, ¿vale? Al decirlo en voz alta, no hace falta gritar, pero decirlo en voz alta, le estáis dando mucha más fuerza a este hechizo, ¿vale? Como ya os digo, es un amarre de vudú. En el vudú la fuerza es muy importante. Muy bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a encender una vela blanca. Yo ya la tengo encendida, podéis encenderla al principio del amarre, al principio del ritual o encenderla en este momento, no pasa nada. Vamos a utilizar vela blanca, ¿vale? No roja. Si no tenéis blanca, podéis usar una roja, pero blanca es mejor porque vamos a sellar el amarre con la blanca y le va a dar pureza, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar la cera por encima de toda la foto, por los dos lados. Cuidado con no quemaros. Si queréis ponerla así en el plato, para no quemaros, podéis hacerlo. Empecéis por la cinta, ¿vale? Vamos a sellar primero los siete nudos que hemos hecho. Y luego vamos a hacer toda la foto. Y según va cayendo la cera sobre la cinta, sin quemaros, vais a decir, con esta cera te uno a mí, hacia mi persona. No me podrás dejar, no te podrás retirar hasta que yo lo decida. Y mirad, vais a hacerlo por toda la foto, ¿vale? Vais a cubrir vuestro nombre, vais a cubrir su nombre. Tenéis que cubrir toda la foto. Por eso os decía que este amarre es un poco más lento, porque tiene varios pasos, pero da igual. Es tan efectivo que merece la pena. Tenéis que hacerlo tal y como yo os lo estoy explicando, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es mejor utilizar una vela de estas más alargadas, porque dan más cera. Podéis usar la vela que queráis, mientras sea blanca, ¿eh? Pero si cogéis una de las redondas pequeñitas, a veces se acaba enseguida y no da para que se cubra toda la foto. Muy bien. Bueno, yo no lo voy a hacer entero, ¿vale? Pero habéis entendido, porque tardaría mucho el vídeo, habéis entendido que se tiene que cubrir toda, toda, toda la foto. Mirad. Como he hecho yo aquí, tenéis que terminar toda esta cara y una vez que hayáis hecho esa cara, le dais la vuelta y vais a hacer también este lado, ¿de acuerdo? Igual. Primero empezando por la cinta, para que se selle bien el amarre y luego toda la foto. ¿De acuerdo? Bueno, no voy a seguir porque si no, el vídeo sería muy largo, pero ya sabéis, todo. Una vez que hemos hecho esto, que hemos cubierto toda la foto de cera, vamos a coger este paquetito, ¿vale? Cuando ya se seque, porque cuidado que la cera tarda un poquito en secarse y lo vamos a guardar en una cajita de madera. De madera, ¿vale? Da igual que sea más grande, más pequeña, con dibujos, sin dibujos, pero tiene que ser de madera. Es importante. Si no tenéis, compraros una. Este tipo de cajitas se encuentran fácilmente en las tiendas, en los bazares. No son muy caras, por un euro podéis encontrar. Es muy importante, porque los amarres de vudú hay que hacerlos tal y como yo os lo digo, si no, puede que no funcione, ¿de acuerdo? Entonces se coge la cajita y se mete la foto que hemos llenado de cera dentro de la cajita, la cerramos y vamos a decir, En esta caja te guardo, en esta caja vas a estar conmigo todo el tiempo que yo decida, me vas a querer, me vas a amar y todo el tiempo vas a estar conmigo, así sea, así sea, así será. Y una vez que habéis hecho esto, esta cajita la vais a esconder en un lugar alto de vuestra casa. Me da igual que sea en vuestra habitación, que sea en la cocina, que sea en el salón, en el baño no, por supuesto, pero en cualquier sitio, pero tiene que ser alto. Si tenéis una estantería, además si la compréis bonita puede parecer incluso un adorno, una estantería en lo alto de la estantería o encima de un armario, me da igual. La escondéis ahí para siempre, porque todo el tiempo que esta cajita contenga nuestro amarre, esa persona estará amarrada a vosotros, ¿de acuerdo? Y la dejáis de por vida, porque se supone que este amarre que es eterno, no vais a necesitar tirarlo, no vais a necesitar enterrarlo, lo dejáis ahí. Os aseguro que es un amarre maravilloso, que funciona al 100%, pero hacerlo tal y como yo os lo he explicado, por favor, cualquier duda podéis mandarme un comentario. Un saludo, amigos.